Demuéstrale al mundo que eres un buen trader y que naciste para triunfar. TutoresFX te invita a participar del reto Inversión y a demostrar tu gran capacidad para gestionar consistentemente tu cuenta real de trading. Los ganadores tendrán a su disposición clientes, publicidad, marketing, eventos presenciales y campañas de difusión de sus servicios, todos sin costo alguno y con el apoyo de empresas líderes de la industria financiera. Aquí premiamos y apoyamos el talento. Accederás al mercado vía el broker regulado más grande del Reino Unido, London, Capital Group. Contacta ya a tu ejecutivo de LCG. El éxito te espera.